Bueno, primeramente, buenos días con todos ustedes, esperando que y deseando que todos en casa se encuentren bien, ¿ya? Y también indicarles que tenemos que seguir cuidándonos, ¿ya? Muy bien, chicos, continuando con el desarrollo de las sesiones. La clase anterior ya habíamos empezado a desarrollar todo lo que debería ser reacciones químicas, ¿sí? Ya habíamos empezado a describir algunas clasificaciones, tomando en cuenta la naturaleza de los reactantes. Vimos el caso de las reacciones de adición o síntesis, cuando dos reactivos o reactantes se juntan y me forman un solo producto, ¿no es cierto? Es toda forma de repaso. Luego vimos el caso de las reacciones de descomposición, en el cual vimos, ¿no es cierto? Que un reactivo, ¿ya? O reactante se va a disociar, se va a separar en dos o más productos, dependiendo a su composición, ¿ya? Dependiendo a su composición, ¿ya? Hablamos sobre las reacciones de desplazamiento o de sustitución, ¿ya? En aquí vimos que generalmente se va a dar en, cuando nosotros vamos a hacer reaccionar, ¿no es cierto? Con algunos metales que son muy activos, ¿ya? Entonces vamos viendo ahí que un elemento desplaza a otro, ¿no es cierto? Desplaza a otro, sustituye a otro, ¿ya? Sustituye a otro. En el caso de las reacciones de doble desplazamiento metátesis, vimos que esto generalmente se produce en compuestos iónicos y que estos se encuentran en solución acuosa. Aquí vamos a ver que va a haber un intercambio, pero dependiendo de la carga de los números de oxidación que estos puedan presentar, ¿sí? Bueno, nos quedamos ahí. Ahora hablamos en referencia al cambio energético. Vamos a clasificar a las reacciones químicas tomando en cuenta el intercambio de energía, el cambio energético que ellos van a presentar, ¿ya? Entonces, según su energía, chicos, vamos a ver lo siguiente. Generalmente vamos a hablar desde el término de entalpía, ¿ya? Entalpía. Esta H mayúscula, ¿ya? Esta H mayúscula. Esta H mayúscula me define como, o la representamos como entalpía. ¿Qué es esta entalpía o qué me indica esa entalpía? Me indica el contenido calórico de cada sustancia química, ¿ya? Entonces, es decir, ¿qué tanto de calor o energía necesita, no es cierto, una sustancia química para que en esta suceda una reacción química, ¿ya? Y esta se va a medir, ya, a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión en esos criterios, en esos rangos, ¿ya? Entonces, la unidad, la unidad que vamos a manejar es esta, kilocaloría por mol, ¿ya? Y vemos acá algunos valores de entalpía, ya que están definidos para el caso de algunas sustancias. Por ejemplo, si nosotros hablamos en el caso del óxido de nitrógeno 2, ¿ya? El óxido de nitrógeno 2, ¿cuánto será la entalpía? ¿Cuánto será la entalpía? Carla, ¿cuánto es la entalpía, me dicen, para el óxido de nitrógeno 2? 20. ¿20 qué? La unidad. ¿Qué unidad tenemos acá, Carla? Kilocaloría por mol. Kilocaloría por mol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que se produzca una reacción en el óxido de nitrógeno 2, necesitamos una energía de cuánto? De 20 kilocalorías por mol. A ver, para el caso del óxido de nitrógeno 4, Pilar, ¿cuánto es la energía que nosotros necesitamos para que ocurra una reacción? ¿Cuánto es la energía? ¿Cuánto es la entalpía, me dicen? ¿Cuánto? 8. ¿Ocho qué? Kilocalorías por mol. Kilocaloría por mol. Muy bien, muy bien. A ver, Alexia, para el caso del agua, ¿cuál es la energía o cuál es la entalpía de la reacción? ¿Cuánto es su entalpía? Menos 68 kilocalorías por mol. Muy bien, menos 68 kilocalorías por mol. Muy bien. A ver, Valerie, para el cloruro de sodio, para este, para el cloruro de sodio, ¿cuánto es la energía que necesitamos? ¿Cuál sería la entalpía de energía? Menos 98 kilocalorías por mol. Ya, muy bien. Menos 98 kilocalorías por mol. Diana, y para el hidrógeno molecular, ¿cuánto será la energía, la entalpía y la reacción? Para el hidrógeno molecular. Diana, Diana Rosas. Diana, ¿me escuchas? Noelí, ¿cuánto será la energía de la reacción o la entalpía para el caso del hidrógeno molecular? Cero. ¿Cero qué? Ah, kilocalorías. Kilocalorías por mol. Siempre tenemos que hablar, chicos, aquí en términos de las unidades, ya, no nos olvidemos de eso, ¿ya? Bueno, son ejemplos que me están dando a entender cómo es que se van a representar estos valores de la entalpía o del contenido calórico para que se produzca una reacción, una determinada reacción química, ¿ya? Muy bien, continuamos. ¿Cómo se realiza el cambio de entalpía? Vean, ¿cómo se produce esa variación de energía en otras palabras? ¿Ya? ¿Cómo representamos, cómo representamos nosotros el cambio de entalpía? ¿Qué, qué, qué simbología estamos usando acá, chicos? ¿Qué simbología estamos utilizando ahí? Marcelo, Marcelo, ¿me escuchas? Marcelo. Marcelo. Chicos, los que no contestan yo, no los considero en participación, ¿eh? Marcelo. ¿Dónde estás? Muy bien. Alejandro. Alejandro, por favor, ¿me escuchas? Alejandro. Alejandro. Fabián, ¿me escuchas, Fabián? Lo escucho. Ya. ¿Qué simbología estamos utilizando acá para poder representar este cambio de entalpía, este cambio energético? No sé qué simbología es, pero solo sé que es un triángulo y una H. Ya, muy bien, un triángulo y una H. A este triangulito, ¿ya? A este triangulito, vean, a este triangulito lo vamos a leer como delta, delta H. Así se lee, ¿ya? Delta H. ¿Ya? Entonces, el cambio de entalpía o la entalpía de la reacción es esta, delta H. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el cambio de entalpía, nos dice? ¿Qué es el cambio de entalpía? Y, Gianfranco, ayúdame con la lectura, por favor. Gianfranco. Gianfranco. Gianfranco, ayúdame con la lectura. Bueno, cambios de entalpía. Es el cambio de energía o calor involucrado. P y T constantes. Convencionalmente se establece que el cambio de entalpía determina la diferencia de energía del producto y el restante. Ya, gracias, Gianfranco. Entonces, vean, ya sabemos, ¿no es cierto? Este triangulito con la H mayúscula, ¿cómo lo leemos, chicos? ¿Cómo lo vamos a leer? ¿Cómo lo leemos, dijimos? Delta H. Delta H, ¿ya? Cambio de entalpía, delta H. Es el cambio de energía o calor involucrado en una reacción. ¿Ya? A presión y temperatura constante. Esta P es presión. A presión y temperatura constante. ¿Ya? Convencionalmente, nos dice, se establece que el cambio de entalpía delta H determina la diferencia de energía del producto y reactante. Es decir, si nosotros analizamos acá en esta ecuación que tenemos A más D, los reactivos A más D me producen o me forman el producto C, vamos a comparar aquí cuánto, en cuánto ha variado la energía del producto en relación a la energía de los reactivos. ¿Ya? Entonces, hablamos, ¿ya? Entonces, A más B, eso tiene una energía, ¿no es cierto? Una entalpía, energía o entalpía de los reactantes. Y C también tiene su propia energía, o entalpía de los productos. ¿Ya? Entonces, HR, acá debería estar la R más arriba, ¿no es cierto? HR, aquí, más o menos algo así. A ver, HR, acá debería estar la R. ¿Ya? HR me representa la entalpía de reactantes, ¿no es cierto? Y HP me representa la entalpía de productos. ¿Cómo nosotros podemos hallar este cambio de entalpía en la reacción, este cambio energético, para decir qué tanto ha variado la energía? Tendremos que sumar, ¿no es cierto? Sumar la entalpía de los productos y restar la entalpía total de quién? De los reactantes. Tendríamos que restar, ¿sí? Entonces, tendríamos que restar acá la energía total del A de los productos, menos la energía total, ¿no es cierto? Del A de los reactivos o de los reactantes. De esta forma, nosotros podemos hallar cuánto ha cambiado la entalpía en estos casos. ¿Sí? Cuánto ha cambiado la entalpía en estos casos. Muy bien. Hablamos ahora, o vamos a hacer una clasificación en referencia a este tipo de reacciones en el cual se toma en cuenta el cambio energético que se va a dar, ¿ya? Ahora, vemos que se van a presentar reacciones endotérmicas o llamadas también como reacciones endergónicas. Fabián, ayúdame con la lectura. Ok, profesor. Fabián, ayúdame con la lectura. Reacción donde absorbe calor, delta H, por lo tanto, la entalpía de los productos es mayor respecto a los reactantes. Ya, muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo es una reacción energónica o endotérmica? Es una reacción donde se absorbe calor, vean acá, se absorbe calor, ¿ya? Es una reacción donde se absorbe calor, delta H, ¿ya? Por lo tanto, la entalpía de los productos es mayor respecto a los reactantes, ¿ya? Es mayor respecto a los reactantes. Entonces, vean acá. Delta H de los productos va a ser mayor a delta H de los reactantes, ¿ya? Siempre y cuando delta H sea mayor que cero. Es decir, la entalpía de la reacción de los productos va a ser mayor a la entalpía de la reacción de los reactantes, ¿ya? En general, ¿cómo es que nosotros podemos reconocer una reacción endotérmica o endergónica, me dice? Si aquí tenemos, a ver, aquí nuevamente vamos a pintar, vamos a utilizar el lápiz, ¿ya? Si aquí tenemos una ecuación química, todo este primer miembro me representa a quienes, chicos? ¿Quiénes serán esos? ¿Cómo llamamos a todos los términos que están en este primer miembro? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban, chicos? ¿Cómo se llamaban? ¿Reactantes? ¿Reactantes o reactivos, ya? ¿Y el segundo miembro, cómo se llamaban? Productos. Productos, muy bien, Valeria. Reactantes y productos, ¿ya? Reactantes y productos, ¿ya? Ahora, vean. ¿Dónde se está adicionando el calor? ¿Qué tipo de reacción será, chicos? Al reactante. Al lado de los reactantes o reactivos. Entonces, si en una ecuación química, chicos, nosotros observamos, ¿ya? Nosotros observamos que la energía o el calor se está adicionando al lado de los reactivos, ¿qué tipo de reacción será, chicos? ¿Qué tipo de reacción será? ¿Qué tipo de reacción será, me dice? Endotérmica. Endotérmica. Que está absorbiendo calor, ¿ya? Va a ser una reacción endotérmica. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Si la energía o el calor se está adicionando al lado de los reactivos, vean como vemos aquí, ¿ya? Como vemos ahí, se está adicionando al lado de los reactivos. Entonces, esa reacción es una reacción endotérmica, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si no nos dan acá en la ecuación, ¿no es cierto?, la adición de calor, si no nos ponen así, delta H, ¿ya? De frente, I1, nos ponen un valor. ¿Cómo es este valor de delta H? ¿Qué signo tiene? ¿Qué signo tiene? Chicos. Positivo. Si el valor de delta H es positivo, también me indica, acá que dice, este signo positivo significa que gana calor. Vean, significa que gana calor. Entonces, por ese motivo, ¿ya? Decimos que esta es una reacción endotérmica. Entonces, hay dos formas. Si el calor se agrega en la ecuación, va a estar en el lado de los reactivos. Ahora, si me hablan en términos de delta H, si este valor es positivo, es una reacción endotérmica, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a aplicar a algunas ecuaciones en la pizarra, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a la adecuada. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir, chicos. En una reacción endotérmica, ¿cómo podemos reconocer una reacción endotérmica? Chicos, el calor, ¿ya? Si se va a representar al calor, a la energía, en la misma ecuación, ¿dónde tiene que estar ese calor o energía, chicos? ¿En qué lado tiene que estar? ¿En qué lado tiene que estar? Los reactantes. En el lado de los reactantes o reactivos. Muy bien. Y si me hablan en términos de delta H, ¿cómo tiene que ser este valor de delta H? Positivo. Positivo. Muy bien. Entonces, de esta forma, de estas dos formas, yo reconozco una reacción endotérmica. Ahora, hablemos de las reacciones exotérmicas, ¿ya? Daniela, ayúdame con la lectura. Daniela Vera. Sí, profe, reacción exotérmica. Reacción donde expulsa calor, pérdida neta de energía, es decir. Ya, muy bien. Gracias, Daniela. Entonces, en una reacción exotérmica, ¿qué sucede? Es una reacción donde se ve expulsar calor, se ve emanar calor, se va a perder calor, ¿ya? En este caso, hablamos de una pérdida neta de energía. Es decir, vean. En este caso, la entalpía de la reacción del lado de los reactivos es mayor a la entalpía de la reacción de los productos. Y esta entalpía, ya, de la reacción, esta variación de la energía va a ser un valor negativo, ¿no es cierto? Porque va a ser un valor menor a cero, va a ser valor menor a cero, ¿ya? En general, vean, tenemos aquí la ecuación. ¿Dónde se está adicionándose el calor para que nosotros podamos decir que es una reacción exotérmica? ¿Dónde se está adicionando el calor? Chicos, chicos, ¿dónde se adiciona el calor ahora en una reacción exotérmica? En los productos. En los productos, muy bien. En el lado de los productos se está adicionándose el calor. ¿Y cómo es el valor de delta H? ¿Cómo es el valor de delta H? Negativo. Dígame. ¿Negativo? Negativo, vean, acá el valor de delta H es negativo, es un valor negativo, cualquier valor que sea, pero es negativo. Ese valor negativo me indica qué cosa, qué significa, que está perdiendo calor, ¿ya? Que está perdiendo calor, ¿ya? Ahora sí, con esto, con esta aclaración podemos pasar a la pizarra, ¿ya? ¿Todos vemos la pizarra, chicos? ¿Todos vemos la pizarra? ¿Todos vemos la pizarra? Sí, profe. Ya, muy bien. Aquí tenemos tres ecuaciones químicas, ¿ya? La clase anterior vimos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer antes de reconocer las ecuaciones químicas? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Cómo tienen que estar estas reacciones químicas previamente? Estas reacciones químicas deben estar debidamente balan? ¿Cómo tendrían que estar? Balanceadas. ¿Qué quiere decir? Que el número de átomos del lado de los reactivos tiene que ser igual al número de átomos del lado de los productos. Tenemos que balancear, ¿ya? ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? ¿Chicos? ¿Chicos? Uno. Uno. ¿Aquí cuántos carbonos tenemos en los productos? Uno. Uno. Balanceado. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tres. 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 ¿Y cuántos oxígenos tenemos acá? Tres. Dos. Dos. ¿Está balanceado o hay una diferencia ahí? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces tengo que balancear. ¿Qué pasa, qué pasa si aquí, aquí, a ver, vea aquí. ¿Qué pasa si a este le doy un coeficiente de dos? ¿Cuántos carbonos tendré ahora? ¿Cuántos carbonos tendré ahora, chicos? Dos. Dos. Entonces, si acá tengo dos, acá también debo de tener dos. Ahora tengo dos carbonos. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? Dos. No, cuatro, cuatro. Cuatro, dos por dos, cuatro. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? ¿Aquí cuántos hay? Dos. Dos. ¿Aquí? Más dos, cuatro. Balanceado. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, quiero que entiendan, ¿ya? Vamos a reconocer qué cosa está sucediendo en esta reacción, aplicando todo lo que hemos avanzado hasta el momento. ¿Ya? Muy bien. A ver, primero, me dice, ¿Ya? Vamos a analizar. Vamos a analizar. Estamos aquí. Tenemos que analizar toda esta reacción. ¿Ya? ¿Qué es lo que observo? ¿Cuántos reactivos tenemos aquí? ¿Cuántos reactivos tenemos aquí? Chicos, dos reactivos. ¿Y cuántos productos me está formando? Uno. Un solo producto, vean, un solo producto. Entonces, cuando dos reactivos se juntan y me forman un solo producto, ¿qué tipo de reacción era? Chicos, ¿qué tipo de reacción era? Recordemos, ¿eh? Cuando dos reactivos se juntan y me forman un solo producto, ¿qué tipo de reacción era? ¿De adición? De adición. De adición o síntesis. Ya vean, estamos reconociendo. Bueno, esta es una reacción de adición o síntesis. ¿Qué más podemos analizar acá? ¿Qué más podemos analizar? Ah, ya, profesor, mira, acá tiene el valor de delta H. ¿Qué quiere decir que está sucediendo un cambio energético? ¿Y cómo es este delta H? ¿Qué me interesa reconocer nada más de todo esto lo que observo? Bueno, chicos, ¿qué es lo que me interesa reconocer de toda esta parte que estoy observando ahí? Chicos, ya, pero acá puedo tener 135,8, puedo tener 950 punto no sé qué, ya, diferentes valores. ¿Pero en qué es lo que me voy a enfocar para reconocer? ¿Cómo puedo, cómo puedo clasificar yo las reacciones tomando en cuenta el cambio energético? O bien es una reacción endotérmica o bien es una reacción exotérmica, ¿no es cierto? Tengo que definir cuál de estas dos es. ¿Cuál de esas dos será esta reacción? ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica? Chicos. ¿Endotérmica? ¿Cuál? ¿Endotérmica? ¿Endotérmica? O sea, ¿el valor es positivo? Ah, no, exotérmica. Ah, ya. Entonces, a eso es a lo que iba. ¿Qué es lo que voy a, yo, a observar aquí? Lo que me interesa, lo que me interesa más que el valor de energía que se ha perdido, se ha liberado, se ha ganado, es el signo que este presenta. Si es un signo negativo, ¿qué tipo de reacción será? ¿Qué tipo de reacción será, hemos dicho? Si es negativo. Chicos. ¿Exotérmica? Exotérmica. Entonces, ¿cómo es toda esta reacción? Es una reacción de adición y síntesis, o síntesis, y además es una reacción exotérmica. Podemos, esto, seguir analizando toda esta reacción, y vamos a ver que al final, cuando vamos a terminar de hablar sobre toda la clasificación, aquí inclusive tendrían que salir cuántos, cuántos nombres más. A ver, uno, dos nombres más. ¿Ya? Pero lo dejamos por el momento hasta aquí, hasta donde hemos trabajado. ¿Ya? Muy bien. En el segundo ejemplo, en el segundo ejemplo, ¿qué tipo de reacción será? ¿Qué tipo de reacción será? ¿Cómo será toda esta reacción? ¿Cómo será toda esta reacción? Primero tenemos que balancear, hemos dicho. ¿No es cierto? ¿Cómo quedaría nuestra ecuación balanceada, chicos? ¿Cómo quedaría nuestra ecuación balanceada? ¿No? Chicos, ¿cómo quedaría nuestra ecuación balanceada? Chicos, analicemos. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? En el lado del reactivo, ¿cuántos hidrógenos tenemos? Uno. ¿Cuántos tenemos en el producto? Dos. Ah, ya. Entonces, a mi hidrógeno le falta uno, entonces tendré que poner un factor de dos. Ahora, ¿cuántos cloros tengo en el lado de los reactivos? ¿Cuántos cloros tenemos? Dos. Dos. ¿Y en el producto, cuántos cloros tenemos? Dos. Dos. Y esto ha balanceado. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora reconozco, ¿qué tipo de reacciones tendremos acá? ¿Cómo será esta en la reacción? Endotérmica. Ya. ¿Qué más? Miren, ¿cuántos reactivos tenemos? Dos. Dos. O sea, ¿esta energía es reactivo, chicos? ¿O solamente es calor? Solo es calor. Solo es calor. Para definir estos reactivos, tenemos que ver cuántos compuestos tenemos en el lado de los reactivos. ¿Ya? Vean, ¿cuántos reactivos tenemos acá? Dos. Uno solo. Este dos no me... Esta me dice que solamente hay dos moléculas de este, pero sigue siendo un solo reactivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta aquí? Chicos. ¿Ya? ¿Cuántos reactivos tenemos aquí? Uno. Un solo reactivo, que son dos moléculas de ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos productos me está formando? Dos. Dos. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué ha pasado con ese reactivo? Se está dividiendo. Se está dividiendo. Se está separando. Se está descomponiendo. Entonces, va a ser una reacción de descomposición. Vean. Reacción. De descomposición. ¿Ya? Y como el calor, ¿dónde se está adicionándose el calor aquí? ¿Dónde está adicionándose el calor acá? ¿La energía dónde se ha adicionado? ¿Dónde se ha adicionado la energía, chicos? ¿Al producto? ¿Al producto? ¿Al producto? O sea, ¿este calor está acá? No, no, no. Al reactante. Al reactante o reactivo. Entonces, si el calor se adiciona al reactante o reactivo, ¿qué reacción es? ¿Endotérmica o exotérmica? Endotérmica. Endotérmica. Entonces, es una reacción endotérmica. Ya, es una reacción endotérmica. Muy bien, vean. Vean. ¿No es cierto? Vean aquí. ¿Cómo podemos nosotros reconocer qué está sucediendo en toda una ecuación química? En esta ecuación se está produciendo, ¿qué cosa? Una reacción de descomposición. Muy bien, porque este reactivo, un solo reactivo, se está descomponiendo en dos productos. Muy bien. Y además, yo observo en esta ecuación que se está produciendo una reacción endotérmica. Porque la energía o el calor se está adicionando a los reactivos. ¿Qué quiere decir? Que está absorbiendo calor, que está absorbiendo energía. ¿Ya? Muy bien. En el tercer ejemplo, tendremos que balancear primero. ¿Ya? Tendremos que balancear primero. A ver, copien hasta ahí, chicos, por favor. Copiamos hasta ahí para hacer la tercera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 en la tercera ecuación primero que es lo que tenemos que hacer dijimos siempre en toda ecuación química lo primero que tenemos que hacer de entradita que es chicos que tenemos que hacer equilibrar balancear balancear la palabra es balancear ya vamos a balancear los átomos a ver vamos a analizar cuantos carbonos tengo acá cuantos carbonos tenemos en el reactivo tres y en los productos cuantos carbonos tenemos uno uno muy bien ahí hay un desbalance cuantos hidrógenos tenemos en el lado de los reactivos ocho y en el lado de los productos cuantos hidrógenos tenemos dos ya hay otro desbalance cuantos oxígenos tenemos tenemos aquí dos en el reactivo dos dos y cuantos oxígenos tenemos en el lado de los productos tres tres ya hay otro desbalance vean acá generalmente chicos vean este tipo de balance que de balanceo que nosotros estamos haciendo se conoce como el nombre del método de tanteo ya se conoce como el nombre del método de tanteo bueno en algunos en algunos lo dicen en el método de tanteo porque no sabes exactamente con cual tienes que empezar ya te confunden entonces para evitar llegar a ese problema de no saber con cual de los átomos voy a empezar chicos siempre vamos a obedecer este orden tenemos toda esta ecuación ya si en mi ecuación si en mi ecuación hay algún metal ya si en mi ecuación hay algún metal empiezo por el elemento que es metal ya si en mi ecuación no hay metal pero hay un no metal acá hay no metal ¿no es cierto? por ejemplo el carbón empezaré con ese no metal luego de balancear el no metal paso a balancear hidrógenos ¿ya? luego de balancear hidrógenos voy a pasar a balancear ¿qué cosa? ¿qué me queda? ¿qué me queda? ¿qué me quedaría al final? para balancear aquí ¿qué me quedaría al final para balancear? los oxígenos ¿ya? ¿por qué dejamos al oxígeno al final chicos? lo más difícil en cualquier ecuación ya lo más complicadito lo más trabajoso para poder balancear son los oxígenos ¿ya? pero si nosotros obedecemos ese orden metal primero vamos a balancear metal o no metal ¿ya? dependiendo de cuál esté presente luego balanceamos los hidrógenos y finalmente balanceamos los oxígenos si obedecemos ese orden si obedecemos ese orden nuestra ecuación se va a balancear automáticamente ¿pero qué pasa si de frente me quiero mandar a balancear oxígeno? vamos a ver que nos vamos a enredar por uno y otro lado ¿ya? entonces obedecemos nuestro orden primero balanceamos metales o no metales no tenemos metal pero tenemos un no metal ¿qué no metal es este? ¿qué no metal es? uno ¿qué es el carbono? ¿cuántos carbonos tenemos aquí? tres 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 entonces acá tengo uno ¿cuántos carbonos me faltan? me faltan tres acá pondremos tres ¿ya? muy bien tres carbonos ahora ¿qué voy a balancear? ¿qué voy a balancear? ¿ya balancea carbonos? ¿qué te toca ahora? hidrógeno ¿cuántos hidrógenos tengo? ocho ¿y cuántos hidrógenos tengo acá? dos ¿por cuánto tendré que multiplicar? por cuatro por cuatro por cuatro multiplico por cuatro tengo cuatro por dos ocho hidrógenos ocho hidrógenos excelente ahora analicen acá ¿cuántos oxígenos tengo en los productos? ¿cuántos tengo? tres por dos ¿cuánto es? seis seis más cuatro diez 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 ¿y cuántos tengo acá? dos ¿por cuánto tendré que multiplicar? cinco por cinco ¿ve? vean automáticamente se ha balanceado ¿ya? automáticamente se ha balanceado respetando respetando el orden ¿ya? entonces tengo tres carbonos tres carbonos ocho hidrógenos ocho hidrógenos diez oxígenos seis cuatro diez oxígenos nuestro método y de esta forma nuestro método de tanteo ¿ya? no se ha convertido en un tonteo ¿no es cierto? ¿ya? entonces tenemos que respetar siempre ese orden para poder balancear de mejor forma nuestra ecuación química ahora voy a reconocer ¿ya? voy a reconocer ¿qué tipo de reacción se está produciendo hacia aquí? ¿qué reacciones químicas está sucediendo en esta ecuación? chicos ¿qué reacciones químicas se está produciendo en esta ecuación? adición 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 mira acá tengo carbono hidrógeno tengo oxígeno ¿no es cierto? carbono hidrógeno por un lado por otro lado tengo oxígeno y en el producto ¿qué tengo? carbono oxígeno ah ya ¿qué ha pasado? el oxígeno ha reemplazado ¿a quién? ¿a quién quiere reemplazar el oxígeno? al hidrógeno ah ya está sustituyendo pero además este hidrógeno se está mezclando ¿con quién? con el oxígeno ¿no es cierto? para formar agua entonces en este caso este este esta reacción sería una reacción de sustitución es una reacción de sustitución y además ¿cómo es según el cambio energético? ¿dónde se está adicionando el calor o la energía? ¿a qué lado se ha se ha adicionado? ¿el lado de los reactivos o el lado de los productos? ¿dónde se está adicionándose la energía chicos? al producto al producto vean y si la energía se agrega al producto ¿qué reacción es? exotérmica muy bien reacción exotérmica eso hay que tener en cuenta ¿ya? vean ¿ya? podemos reconocer estas reacciones según según su cambio energético viendo si estas se adicionan al lado de los reactivos como vemos acá o al lado de los productos o bien en términos de delta H si delta H es negativo es una reacción exotérmica si delta H es positiva es una reacción endotérmica ¿ya? ahora si la energía se agrega al lado de los reactivos es una reacción endotérmica si la energía se agrega al lado de los productos es una reacción exotérmica ¿ya? terminemos de copiar esa última parte para volver a la diapositiva por favor terminemos de copiar esa última parte de la diapositiva muy bien chicos entonces esto es todo de referencia a las reacciones tomando en cuenta el cambio energético ya sabemos pueden ser dos tipos de reacciones reacciones endotérmicas o reacciones exotérmicas ahora tomamos en cuenta para clasificar y aquí también las reacciones de combustión las reacciones de combustión a ver, para esto Matías, ayúdame en la lectura por favor Matías Matías, ayúdame con la lectura combustión son aquellas reacciones de combustión viajenta con el oxígeno con desprendimiento de calor exotérmica y luz generándose una llama a la sustancia que ardece que se le llama combustible y a la que permite la combustión congruente el oxígeno ya, muy bien gracias Matías entonces vean cuando hablamos de una reacción de combustión son aquellas reacciones de combustión violenta con el oxígeno con desprendimiento de calor es decir, va a ser una reacción exotérmica con desprendimiento de calor y luz generándose una llama ¿no es cierto? a la sustancia que arde se le llama combustible y a la que permite la combustión se le denomina como congruente ¿ya? generalmente el congruente es el oxígeno ¿ya? entonces en general chicos, quiero que vean acá el combustible más el congruente me va a formar productos ¿ya? todos estos son que pertenecen al lado de los reactivos y el combustible más el congruente me van a formar los productos la combustión puede darse de dos formas una combustión completa hablamos en el caso de una combustión completa en este caso vamos a ver que se produce el exceso de congruente ¿ya? es decir cuando va a haber exceso de qué? de oxígeno molecular los productos que se van a formar en una reacción de combustión completa en una combustión completa ¿cuáles son? son dióxido de carbono y agua chicos no se olviden esto ¿ya? en una reacción en una reacción de combustión completa en una combustión completa se va a dar la formación de estos dos productos de dióxido de carbono y agua y estos productos chicos son los que me van a poder guiar y me van a ayudar para que nosotros podamos reconocer qué tipo de combustión se está llevando a cabo si los productos de la combustión como vimos son dióxido de carbono y agua es una combustión completa ¿cómo es la luz que genera esta combustión completa? es una llama azul luminosa ¿ya? por ejemplo acá tenemos el caso del propano vean ¿quién sería en el lado de los reactivos? acá tenemos el lado de los reactivos tenemos el lado de los productos ¿ya? vean ¿quién sería el combustible en el lado de los reactivos? ¿quién sería el combustible? Chicos, ¿quién sería el combustible? ¿Quién sería el combustible? Chicos, ¿quién sería el combustible? El carbono No, 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 no es el carbono Es todo este compuesto, pues ¿Cómo se llama ese compuesto? Me dice, ¿cómo se llama ese compuesto? Propano ¿Cómo se llama? Propano Vean, acá tenemos el propano Que es todo este compuesto Ese vendría a ser el combustible ¿Y el congruente? ¿Quién sería el congruente? Por norma, ¿y quién me dice qué es el congruente? El oxígeno El oxígeno, acá tenemos el congruente ¿Ya? Entonces, cuando reacciona un combustible Con el congruente Que en este caso es el oxígeno El propano está reaccionando con el oxígeno Me está dando la formación de estos productos Vean aquí Me está dando la formación de estos productos ¿Qué producto me está formando? ¿Qué producto tenemos? ¿Qué productos tenemos ahí? Chicos ¿Qué productos tenemos aquí? Chicos Dióxido de carbono y agua Dióxido de carbono y agua Si los productos son dióxido de carbono y agua ¿Qué tipo de combustión es? ¿Qué tipo de combustión es? ¿Qué tipo de combustión es? Completa Completa Es una combustión completa Eso hay que entender Si en esta reacción de combustión Los productos que me van a resultar Son dióxido de carbono y agua Estamos hablando de una combustión completa Muy bien Entonces, hasta aquí Lo más importante En una combustión completa Como producto Yo tengo dióxido de carbono Y agua Muy bien Ahora Tenemos una combustión incompleta Chicos ¿Ya? Tenemos una combustión incompleta También Que se puede dar Entonces ¿Cuándo se produce una combustión incompleta? Se produce cuando hay deficiencia de congruente Es decir De haber poca cantidad O poca concentración de oxígeno Los productos finales Ojo A diferencia de una reacción completa Los productos finales De una combustión incompleta ¿Cuáles son? Tenemos acá Al monóxido de carbono y agua Vean Esa es la diferencia En una combustión completa Teníamos dióxido de carbono CO2 ¿No es cierto? Y en una combustión incompleta ¿Qué tenemos? Monóxido de carbono Como producto Y agua Y ahora Si yo veo En un En una reacción De combustión Que se han formado Monóxido de carbono y agua Entonces automáticamente Diré Que es una combustión incompleta O también Puede darse La presencia De carbono Y agua A ese carbono En estado sólido Lo denominamos Como yin ¿Ya? ¿Y cuándo sucede esto? Cuando hay muy Pero muy escaso Muy pequeña cantidad De oxígeno ¿Ya? Que no permite Que se realice Una combustión Adecuadamente La llama O el color de la llama Que va a producir Es una llama amarilla En comparación A una combustión completa Por ejemplo Acá tenemos Al hexano ¿Ya? Este formando Parte ¿No es cierto? Este vendría a ser El combustible Y el carburente O el carburente Sería el Oxígeno ¿Ya? ¿Qué me está produciendo Como resultado? Vean ¿Qué me ha producido Aquí? ¿Qué productos me ha dado? Monóxido de carbono Y agua Si tenemos monóxido de carbono ¿Qué tipo de combustión Será chicos? ¿Qué tipo de combustión Será? Chicos Si tenemos monóxido de carbono En los productos ¿Qué tipo de combustión Será? Incompleta Incompleta En el otro caso En el En el En este compuesto El etil Más Eh O H Más oxígeno molecular ¿No es cierto? Es el etanol Más que todo Este más Está de más Está de más Este sí mismo De más Ya El etanol ¿Ya? Más oxígeno Me va a dar los siguientes productos Vean Tengo monóxido de carbono Y agua ¿Ya? Si tengo monóxido de carbono Y agua ¿Qué tipo de combustión es? Chicos ¿Qué tipo de combustión es? ¿Completa? Chicos Incompleta ¿No es cierto? Monóxido de carbono Y agua Ahora tenemos el querosene Vean El querosene Más Oxígeno molecular Vean ¿Qué es lo que me está produciendo? Me está produciendo carbono En forma de hollín Carbono en forma de hollín Si hay presencia De ese carbono En forma de hollín Carbono sólido En forma de hollín Ya Más agua ¿Qué tipo de combustión será? ¿Qué tipo de combustión será? Incompleta Incompleta Lo mismo en el caso del metano ¿Cierto? Metano más oxígeno Me está produciendo también Carbono sólido En forma de hollín Y también En este caso Hablamos que es una reacción De combustión Incompleta Esa es la diferencia Entonces ¿Cómo diferencio yo Una combustión completa De una red De una combustión completa? En una combustión completa Tenemos Dióxido de carbono En el producto Y en una incompleta Tenemos monóxido de carbono O bien tenemos Carbono sólido ¿Ya? Esa es la forma En la cual Nosotros podemos Reconocer Cómo O cuándo Se realiza O se produce Una combustión completa Y una combustión Incompleta Muy bien Continuamos ¿Ya? Esto es referencia A las reacciones De combustión ¿Ya? Esto es referencia A las reacciones De combustión Ahora Tomamos en cuenta Todas estas reacciones Tomando en cuenta Su reversibilidad ¿Ya? Y vamos a clasificar A las reacciones Reacciones reversibles O reacciones irreversibles ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a Definir esto? A ver Nicol Nicol ¿Me escuchas? Nicol ¿Se hablar con? Sí Nicol Aídame con la lectura Por favor Ya Según su reversibilidad Reacciones reversibles Son las que se pueden Desarrollar En ambos sentidos Son los únicos Son los únicos Que pueden alcanzar El equilibrio químico Ejemplo Nitrógeno Nitrógeno sub 2 Más hidrógeno sub 2 Porque no sé Cómo se lee Ese cuadradito Ya Salta el punto 2 Por favor Lee también El contenido De reacciones irreversibles Sí Reacciones irreversibles Se desarrollan En un solo sentido Ya Muy bien Gracias Gracias Nicol Entonces vean Una reacción Reversible Nos dice Son las que se pueden Desarrollar En ambos sentidos Ya Son las que se pueden Desarrollar En ambos sentidos Y una reacción Irreversible Son aquellas que se Desarrollan En un solo sentido De estas dos ¿Quiénes son las únicas Que pueden alcanzar El equilibrio químico? Las reacciones Reversibles ¿Ya? ¿Cómo es esto profesor? Muy bien Vamos a ver En la pizarra Con los ejemplos Que hemos trabajado Quiero que vean aquí Aquí me voy a enfocar En las flechitas Que me da a entender ¿Ya? Que me da a entender El sentido De la reacción ¿Ya? Aquí ¿Todos vemos La pizarra chicos? ¿Todos vemos La pizarra? Chicos Ya ¿Cómo 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 va El sentido De las flechitas Acá en esta Primera ecuación? Hacia ambos lados ¿Qué quiere decir? Que yo puedo Obtener A partir de estos Reactivos Yo puedo Obtener Este producto Y a partir De este producto También Yo puedo Obtener nuevamente Por disociación Y reactivos Iniciales Yo lo Yo lo interpreto Así ¿Qué quiere decir? Que Por el sentido De estas flechitas Según estas flechitas Vean Según estas flechitas Si tenemos así Estas dos flechitas Que señalan Que señalan Ambos sentidos Me da Entender Que esta Reacción Es una Reacción Reversible ¿Sí? Es una Reacción Reversible Vean Estamos Estamos Reconociendo Otras Características También De estas Evociaciones ¿Ya? Me representa También Que es una Reacción Reversible Por el sentido De la reacción Que es en Ambos sentidos Muy bien Esa es una Reacción Reversible Ahora ¿Cómo es una Reacción Irreversible? A ver Vamos a A poner Un ejemplo De una Reacción Irreversible Se me ocurre Por ejemplo A ver Si aquí Borramos esto ¿Ya? Y ponemos Este sentido Nada más ¿Qué me ha de Entender Chicos? ¿Qué me ha de Entender? ¿Qué me ha de Entender Chicos Aquí? Chicos ¿Qué me ha de Entender Esa lechita? Que es Irreversible Que es Irreversible ¿Qué quiere decir? Solamente Puedo ir En este sentido Puedo ir De los reactivos A los productos Y no puedo Retornar A obtener Los reactivos Originales ¿Ya? Entonces Por esto Por esta flechita Por esta flechita Que no tiene Vuelta ¿No es cierto? Acá Decimos Que esta es Una reacción Así Tocamos Una reacción Irreversible ¿Cómo reconozco Si es Reversible O irreversible? Solamente Con ver Las flechitas Del sentido De la reacción Así es sencillo Así es fácil Chicos ¿Ya? Así es fácil ¿Ya? Muy bien A ver Entonces Vean Que tan fácil Chicos Podemos Esto Reconocer Cuando una ecuación O una reacción Es reversible O irreversible Retornamos Retornamos A las diapositivas ¿Ya? Retornamos A las diapositivas ¿Ya? Retornamos A las diapositivas A ver Bueno Hemos hecho El balance De ecuaciones Químicas ¿No es cierto? Nos dice A ver Aquí Nos va a ayudar En la lectura Esto Daleska ¿Me escuchas Daleska? Sí Profe Ayúdame Con la lectura Por favor Ya Se trata De escribir Correctamente Una ecuación Química Es decir Se tiene que Cumplir Que el número De átomos De cada elemento Sea el mismo En los reactantes Y productos Reactantes Igual a productos La ley De la Conservación De la materia Para balancear Ecuación Se debe Considerar Las siguientes Reglas Uno Se trata De buscar Un coeficiente Adecuado Para cada Sistema De la ecuación Este coeficiente Solo era Colocado Delante De la fórmula Solo No Solo será Colocado Delante De la fórmula O símbolo De la sustancia Dos El coeficiente Debe Ser Un Número Mínimo Entera Y Posible Ya Gracias Daleska Entonces Vean Cuando hablamos En referencia El balance De ecuaciones Químicas Que ya hemos Estado Haciendo El método Del tanteo Nos dice Se trata De escribir Correctamente Una ecuación Química Es decir Se tiene Que cumplir Que el número De átomos De cada elemento Sea el mismo Que los reactantes Y productos Que quiere decir Que el número De átomos Del lado De los reactantes Tiene que ser igual Al número De átomos Del lado De los productos Esto Obedeciendo A la ley De la conservación De la materia Ya Entonces Para balancear Ecuaciones Debemos considerar Las siguientes Reglas Chicos ¿Ya? Primero Se trata De buscar Un coeficiente Adecuado Para cada Sustancia De la ecuación ¿Ya? Este coeficiente Solo será colocado Delante de la fórmula O símbolo De la sustancia Tal como hemos estado Están como hemos estado Viendo ¿No es cierto? Segundo El coeficiente Debe ser un número Mínimo Entero Y positivo Esos coeficientes Chicos No pueden ser Valores negativos Tampoco pueden ser Números fraccionarios Tienen que ser Números Enteros ¿Ya? Números enteros Muy bien Tres Nos dice Los coeficientes Deben permitir Igualar el número De átomos De cada elemento En ambos lados De la flecha Cuatro Por ningún motivo Se deben modificar Las fórmulas O símbolos De las sustancias Que participan En la reacción química Nosotros Trabajamos Y balanceamos Las fórmulas Y los símbolos De la ecuación química Tal cual nos den ¿Sí? No podemos modificar Ninguna de ellas Cinco Cada número Presente en la ecuación química Indica una cantidad Determinada de átomos Por ejemplo Si nosotros Tenemos aquí Vean aquí ¿No es cierto? El sulfato de aluminio Hay subíndices Y hay coeficientes El tres está haciendo Las veces de coeficientes Este subíndice dos Afecta a todo Lo que está dentro Del paréntesis Como nos indica El subíndice cuatro Solamente afecta Al oxígeno ¿Ya? El azufre Me dice Que tiene Un subíndice De uno ¿Ya? Por eso nos indica La unidad El dos Solamente afecta ¿No es cierto? Al aluminio Ahora Este tres Que es el coeficiente Afecta A todos Los elementos De aquí De este compuesto Que se encuentra Al lado derecho ¿Ya? Afecta a todos ¿Ya? Entonces ¿Cuántos números? ¿Cuántos átomos De aluminio Tendremos? A ver Tenemos dos Aluminios Por tres Seis en total ¿Cuántos átomos De azufre? Tenía uno Por dos 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 por tres Seis átomos De azufre ¿Cuántos átomos De oxígeno? Tenía cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho por tres Veinticuatro átomos De oxígeno ¿Ya? De esa forma Es que nosotros Interpretamos Estos valores Que me representan Tanto A los subíndices Como a los coeficientes ¿Ya? El método Del tanteo ¿Ya? Este método De balanceo Lo utilizamos Para balancear Ecuaciones sencillas Y tenemos que obedecer El siguiente orden Vean Tal como les dije Empezamos Con los elementos Metálicos O por aquel elemento Que se encuentra presente En pocas sustancias Si existen hidrógenos O oxígenos Se recomienda Dejarlos para el último ¿Ya? Si un coeficiente No es entero Entonces Multiplique a todos Por el mayor De los denominadores Obteniéndose De esa manera Lo buscado Tenemos que seguir Estas indicaciones En conclusión Primero Balanzado Metales No metales Segundo Hidrógeno Y tercero Oxígeno ¿Ya? Y nos evitamos Bastantes Dificultades Muy bien chicos Con todo esto Terminamos En referencia A la clasificación De las reacciones Químicas ¿Ya? Muy bien Este contenido Ustedes ya lo tienen Ya lo tienen ¿No es cierto? Ya se les ha enviado Por favor Recordarles Que tenemos que Esto Regularizar Los trabajos ¿Ya? Chicos Tienen hasta el día De mañana Los que no han enviado Para regularizar Por favor ¿Ya? Porque yo necesito Ya Registrarnos ¿Ya? Con esto Con estas indicaciones Damos por terminada La sesión Nos vemos La próxima clase Chicos Cuídense mucho Saludos en casa Content Gracias 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 Chao Jenny Franco Chao Samantha Chao Chao Cuídense Mucho Chao Gracias Cuídense Cuídense Y ya está listo.